Oiga, oiga Córtelo, córtelo Que cortes, corta el video, cortalo Córtalo Que lo cortes Que lo cortes Si yo no me cuento Si yo no me cuento Si yo no me cuento A que todo mundo vea lo rica que yo estoy ¿Pero eso? Es una buble ¿Pero eso? Ah, no Si Yo diría porque si yo no he invitado Ah, sí Pero si lo ponen así también la plaga Va a sentar por allá hasta chambeando por ellos aparte Y así Ah, ya va a ponerlo que se era una música porque querían probar su niño Ajá ¿Cuál cosa? ¿Cosa? Un círculo Una U Una U Una U O le preguntamos O le preguntamos al patrón Al patrón Al patrón Una M ¿Pero eso? Vamos a estar chambeando a dónde Mira cómo dice Él lo conozco Nayeli Yo conozco a mi pueblo Ah Una M Dije ¿Y así la M? ¿Pero no la quiero hacer como esa? ¿Qué facción? Ah ¿Eso es amor y paz? ¿Eso es amor y paz? ¿Eso es amor y paz? ¿Qué facción? ¿Eso es amor y paz? Este es un corazoncito coreano Míreme Este es un corazoncito coreano Ajá Este es un corazoncito coreano ¿Eso es amor y paz? ¿Pero le demos con otra cosita? No, este es un corazón de forma y esto como de nuevo que no tienes tu mamá aquí que no te pido de planchar la ropa que iban con un poquito va chistín seguramente ya iba a chistín y va a chistín yo creo que escuchó no sé si quién estaba no pero 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 es que yo lo armando fue porque yo los iba los iba lo estaba marcando iban saliendo por allá iba el tico con su maletín camarada y le dije yo bueno si yo va si anda maletín porque anda ropa y entonces lo voy viendo que van así con el pasito los dos mire como quedan compadre para chistín y ya le dije todavía cuando iba pasando porque le vi el pasito le dije sólo a cambiarse la ropa y se viene de nada de bañarse ni nada y hoy lo voy viendo que le dije a tico todavía tico que no en la ropa es un alma ti es que yo los zapatos voy a cambiar cama porque los zapatos no tengo y van viniendo hasta ahorita imagina que las mujeres como mujeres y rapidito vinieron y así es que cambiar se cambia hace m y por eso y miren la que ya miren la que era como bien pero yo porque todo el tiempo lo dice no pero cuando es cambiarse cambiarse es que no haya dicho que no han venido a trabajar si la vecina rápido es para malas escuchan las indicaciones no los hombres que van a bañarse pero es que eso se llama huevo nada porque al final no va a cuatro cosas y mary dice el diablo que usted lo manda así con la ropa sin planchar así con la gran llama y sin taparlo y sin taparlo con una tapadera pero con esa gran fuego que tiene ahorita y así lo cocinan pues una calle arrebatado la que sea que no sea tan huevón que lo haga él dígale una cosa que tenga la mamá aquí otra cosa que está ha terminado la mamá todo ha dicho miren ya estábamos todo red y verdad ok ya está todo si ya está entonces aquí preguntaron como vamos con la carne porque ya eso tiene que ir ya y que el fuego el fuego ya ya tendría que estar vamos a cambiar vamos a cambiar qué botaron qué botaron guapuchica qué barbaridad y sólo son sólo de por vida la traía de lado y y y limpia y son las días que hemos estado cuidando más que tu vida y yo la traía bien no si es que estoy y tus músculos para que son es de que todavía cuando el día los hombres que cambiarse y dijo que dijo julio y es necesario que vaya y le dije yo si vos no querés no le dije no me dio para qué voy a ir yo me dio si haciendo bien y viene lo mismo y viene lo mismo de último lo mismo y hasta en cuadrimotos en la mochila de la mañana pero es de esta cosita de aquí es que te chocó es que te chocó es que yo estaba planchando eran 10 y es por tachón mire pues los músculos para que son es que fue ahí yo también 10 traía ahí don jonil ha visto las panteras rosas pues que con el cámara y se le hace así no esto duele más esos rayones y esto ni siquiera se le quita ya lo sucio mira pues qué barbaridad como 15 dólares cada día el problema es que solo despachan pedidos grandes y ocasiones especiales estamos cuidando solo para eventos especiales marcas cada vez que se usan se lavan se secan ay dios mío va entonces que dijo de la silla pero como pues como quiero una sola fila viendo para la banda no para la decoración y así es el show es allí como que vamos a estar viendo el poder de cuadro a viajar ah es que no vayan a preguntarle por eso pero hay que preguntar holandos si quieren separadas y como mesas separadas o una sola como convivio sí porque si las ponen separadas las mesas yo sé que se va a ir un grupo de bichas a chambrar allá hay a orlando ni atención le van a poner porque ya los conozco como por ejemplo que hicimos ayer que vos te fuiste a cuando fuimos a comer pupusas ayer estábamos en vivo y se fueron ni siquiera había llevado la pupusa y vos te fuiste creo que con la neid y a una sola mesa no te quedaste vos con quien estuviste yo estuve sola no yo me fui a sentar ahí ahí estaba el viejo en frente de mí cuando yo vaya entonces dejan ahí el en vivo y se van ella como que no yo no quiero aquí nada pero que lo que habían pedido pupusas podríamos ir a comerlas porque las que habíamos pedido para comer no la habían llevado no todavía no para no se fueron no para no se fueron no vaya pero no 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 No, 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 no.